Hola, ¿cómo estamos por aquí Corillo? Que tengan un día épico. Hoy es viernes y la gente está pompeada en la calle porque usualmente los viernes pompean. A mí todos los días me pompean, pero el mundo se pompea más un viernes, así que pues bienvenido viernes. Les recuerdo que el jueves que viene comienza el próximo grupo del Digital Coaching Group, que dan dos espacios. Te recomiendo que te suscribas ya. El enlace va a estar en el perfil de mi Instagram y en la parte de abajo de la descripción del video en YouTube y en Facebook. Y si necesitas consultar algo conmigo antes de registrarte, me puedes llamar al 787-923-4264. Te espero el 21 de junio. Yo sé que va a ser de mucho provecho para ti, para tu negocio y todos tus proyectos para que los puedas mercadear de forma favorable a través de Internet. Vamos a trabajar por cinco semanas corridas a partir del 21 de junio, así que va a ser maravilloso. Busca la información en el enlace, cualquier cosa me llamas y regístrate. ¡Chao!